Grupo Cero Televisión Yo soy Laila, una canción Yo soy Laila, una canción Y yo vine de Palestina Yo soy Laila, una canción Yo soy Laila, una canción Y yo vine de Palestina Y apres el amor, te dices Y yo vine de la forma Vídeo, una canción Y yo vine de la ciudad Y yo vine de Palestina Je voulais que tu m'aimes d'une manière noble Pour affreger et ne pas être là pour que tu me supposes Et imagine mes pas résonnant dans des villes Où les ruges me perdaient jusqu'au parc Des portails libéraux où les cadenas se dressaient Des pierres de siècle me mettaient dans un bar L'odeur de pâté et de friture de vin Je suis l'oeil d'une chanson Je suis l'oeil d'une chanson Et je viens de palestine Et je viens de palestine Moi je voulais revenir semblable à une étoile Pour que tu m'aimes, que tu sois avec moi Me courant les épaules Creusant ta main sur mon corps Me mettant dans ton histoire La vie de tes jours attendant les nuits J'aurais pensé que l'absence était une honte inferme Mais ça n'a pas été possible La noirceur s'est épaissie Je suis l'oeil d'une chanson Je suis l'oeil d'une chanson Et je viens de palestine Je suis l'oeil d'une chanson Je suis l'oeil d'une chanson Et je viens de palestine Je suis l'oeil d'une chanson Je suis l'oeil d'une chanson Je suis l'oeil d'une chanson que je pensais inventer la proie de Louvain Mais cette fois-ci, je n'ai pas pu te comprendre J'ai dû te fusiller Je suis la lune d'une chanson Je suis la lune d'une chanson Et je viens de parler Je suis la lune d'une chanson Je suis la lune d'une chanson Et je viens de parler Je suis la lune d'une chanson Bienvenidos, bienvenidas, comment ? Rompa la guitarra Bienvenidos, bienvenidas Bienvenue, bienvenue, si, por favor Merci, merci, beaucoup Je vous en prie Donc on commence en version française Bienvenue à tous Bienvenue à tous Alors Bienvenue à tous Entonces, compartir Vamos a compartir Y, ¿dónde estás ? Elena, no te canses mucho Entonces, eh... Es un rollo esto, eh... Es un rollo patatero Bueno, a veces nos fallan algunas cosillas Pero otras nos salen muy bien ¿Dónde estás, Enfego? No, estoy... ¿En WhatsApp lo tiene? Estamos en directo desde el Teatrillo Grupo Cero Nos ha fallado el enlace previsto Así que os pedimos, por favor, que estáis Amigos y amigas Compartáis en vuestras redes sociales Para que más personas disfruten de esta magnífica voz Y de estos magníficos poemas de Miguel Óscar Menasa Pues no sé hacerlo Eso... Dice Carlos Latorre Seguimos con esta fantástica tarde musical El sábado 2 de octubre Sobredosis, sobredosis, Carlos Cuidado, cuidado Entonces... Vamos a ver... Bueno, seguimos Vamos a tomar algo Entonces hemos cantado Yo soy Laila Un chanson C'est un poema C'est un poema de Norma Menasa Traduit en français Par Claire de Lupi Et donc c'est une chanson Aujourd'hui Qui s'appelle Yo soy Laila Un chanson Estamos muy contentos De estar de nuevo aquí En el teatrío Grupo Cero Inaugurando un nuevo concierto Ahora vamos a hacer Vamos a cantar Una canción que se titula Un hombre solitario No es un hombre No es un hombre solitario Un hombre solitario No es un hombre Pero un hombre que construye Semejante soledad Semejante fortaleza de palabras Unas contra otras Aguilabras en medio de las cumbres Y todavía más No es un hombre solitario Un hombre que se deja llevar Por sus palabras No puede ser embalsamado Un hombre que canta desesperadamente El porvenir El porvenir Brújula atascada En una dirección siempre diferente No tiene norte No hay altura Que sobrepase Mis últimas palabras Escribo Y lo sé El viento me llevará lejos de mí Alguien tocará mi voz En algún campo de batalla Y alguna tarde espléndida Morirá por mí Me esfuerzo a comprender Y el hombre es inasible Se pudre Se pudre y no se pudre Él muere y canta a la vez Se deja volar y para caer pesadamente Corazada Corazada Susana El retigo de luz El hombre El hombre Un perfume Una música A punto de orden Brinarse Abro la boca Y en un bostezo universal Aspiro profundamente tu cuerpo Y salto por los aires ¡Hombre! Aves solitaria, minúscula y grandiosa El vuelo tembloroso El vuelo tembloroso El último ver El vértigo de luz El hombre Un perfume Una música A punto de orden De mirar Estera Teda Teda Death Teda 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 Invest Muchas gracias, su nombre es solitario, no es su nombre. Muchas gracias, bienvenidas a todas y a todos. Y ahora vamos a seguir. Athlète, moi-même, corporelle, même avec mes paroles. J'aimais tant de beauté et je t'ai sauvée. Je commence par produire mes désirs. En plus d'une mouillée par les plus précises de l'été. Cet été-là, où sanglant est assidu. J'ai baisé ton nom caché entre les pierres. Mes sapphires, mes épaules dont roulaient. Par le manque d'amour entourait ton corps. Oh, c'était beau de voir. Cet été-là, où sanglant est assidu. Cet été-là, où sanglant est assidu. J'aimais tant de beauté et je t'ai sauvée. Cet été-là, où sanglant est assidu. 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 Cet été-là, où sanglant est 선� 했습니다. A tu etas de mimismo Corpoal me sacó mis palabras A mi tanta belleza y te salvé A tu etas de mimismo Corpoal me sacó mis palabras A mi tanta belleza y te salvé Te salvé A tu etas de mimismo Se puede mandar el disco por correo O también se puede mandar directamente las canciones En mp3 o en web, como queráis Que también somos modernos Que podemos mandar los ficheros Para que lo puedan tener en el teléfono Para seguir escuchando esos maravillosos poemas De Miguel Oscar Benazá Bueno, entonces vamos a hacer Vamos a hacer una canción que hace mucho que no cantamos Y que es tan bonita, tan bonita, tan bonita Mira, la conocéis Esta canción está en el primer disco El amor existe y la libertad Pero esta es una canción que se titula Y que es tan bonita, tan bonita, tan bonita, tan bonita Y que es tan bonita, tan bonita, tan bonita, tan bonita Cuando ya no queda otro camino Y que es tan bonita, 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 tan bon Pero una palabra solitaria, después de la palabra vendrá el recuerdo. Y las palabras del recuerdo que no recuerden la palabra. Cuando llorando 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 de miedo no dejar de decir No dejar de decir Me fui cayendo y por una artimania del destino me veía caer. Me veía caer, a veces iba cayendo como la nieve. Lentamente más que caer el verdadero juego era volar. A veces volaré a caerse violentamente contra la nada, contra la tierra, contra una mujer. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Bestia condenada a morir, atravesaba el alma. Fui libre todo lo que quise de tanta libertad. Me fui llenando las manos, los ojos de violentas miserias. ¡Ay, ay, 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 ay! La soledad del hombre en cada libertad se apoderaban de mi mente y rumiaba la libertad. Como si la libertad fuera un pasto salvaje y yo una fiera. ¡Ay, ay, 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 ay! La libertad, inútil libertad. Y moría una vez más ese vacío. Y salía a la calle y los mercaderes me miraban con malos ojos y algunos amigos me decían. Y rumiaba una vez más ese vacío. Esta sal delgazando seguir así te llevará al silencio. Y ya me quedaba una vez más de la noche y alza… Muerto yo, muerto yo, los miraba en tontecido, envolvieron mi cuerpo con delicadas prendas, como nunca nadie me había visto, y se gritaban unos a otros. La libertad vivía en él, la libertad ha muerto. La libertad ha muerto. La libertad ha muerto. Vamos a seguir con una canción que se titula Ahora. Los muertos no mueren. Vigilan y ayudan. De H. Lórez. 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 Mar el viento, mar el viento, pero que todos los sonidos de su propio pueblo, mar el viento, mar el viento, pero que todos los sonidos de su propio pueblo. Mar el viento, mar el viento, mar el viento, ahí guardada, Balbucear y la libertad ha muerto, otra enorme canción de las bellas composiciones del poeta Menaza. Bueno, hay un montón de espectadores y gracias por compartir, porque si somos más, podemos ser mejores. Así que, a ser más. Es toda una frase. Bueno, voy a cantar una canción en francés. Vamos a cantar entonces a una canción de papá. Una canción de Barbara que se llama « Diz, qu'en reviendras-tu ». Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, Voilà combien de temps que tu es repartie. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage. Pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins de fleurie Et déambulerons dans les rues de Paris. Dis, dis, t'en reviendras-tu ? Dis, oh, moi le sais-tu ? Que todo el tiempo que pasa no se atrapa bien Que todo el tiempo perdido no se atrapa bien Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà Craque les feuilles mentes, brúlent les feux de bois A voir Paris si beau en cette fin d'automne Soudain je me languis, je rêve, je frissonne Je tombe, je chavire et corbe la rengaine Je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne Ton image, je me hausse, je te parle tout bas Et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi Oui, combien as-tu dit ? Oh, moi le sais-tu Que todo el tiempo que pasa no se atrapa bien Que todo el tiempo perdido no se atrapa bien J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours J'ai beau t'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir Je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs Je reprendrai la route de mon de mes merveilles J'irai me réchauffer à notre soleil Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin Je n'ai pas la vertu des femmes de mort Dis, qu'on reviendra tu Dis, oh, moi le sais-tu Que todo el tiempo que pasa no se atrapa bien Que tout le temps perdu Ne se atrapa, ne se atrapa, ne se atrapa plus Dis, qu'on reviendra tu ? Marian Tadeo Nos escribe desde la provincia de Mercedes En Buenos Aires Y dice, hermoso espectáculo Las escucho desde Buenos Aires Muy bien, un abrazo Un abrazo Bueno, vamos a cantar Para cantar todos juntos Guantanamera Guajira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero Pero me crece la palma Yo soy un hombre sincero Nero me crece la palma Y antes de morir yo quiero Echar mis versos de l'alma Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Mi beso es de un verde claro Y de un jardín encendido Mi beso es de un verde claro Y de un jardín encendido Mi beso es de un verde claro Guajira, Guajira, Guajira Guantanamera, Guantanamera, mando aquí la Guantanamera. Por los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar. Por los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra, me compras en más que el mar. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera. ¡Viva Cuba! Guantanamera. ¿Tres urras por Cuba? ¿Cómo? Tres urras. Gracias, gracias, muchas gracias. Y ahora voy a intentar hacer otra para seguir con nuestros amigos americanos muy queridos. Vamos a hacer una canción que se titula 20 años. A ver si sale bien. Vamos a ver. ¿Qué te importa que te ame? Si tú no me quieres ya, el amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento al pasado, no me puedo conformar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento al pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás. Con qué tristeza miramos, un amor que se nos va, es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Que te importa que te ame, si tú no me quieres ya. No me puedo conformar. El amor que ya ha pasado, no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento al pasado, no me puedo conformar. No me puedo conformar. Ahora vamos a volver a nuestro poeta querido, Miguel Oscar Menaza, que aquí cantamos principalmente los poemas de Menaza. Y voy a cantar, por ejemplo, Confieso. Una canción en español que se titula Confieso. Voy a ver. ¿Qué tal? ¿Estamos bien? Podemos seguir. Salud. ¿Estás feliz también para tomar alguna copita? Hoy encuentro en mi nuevo destino lo que ya otros hombres encontraron. Grandes pasadizos, negruras y luces. Confieso estar viviendo en plenitud, cuando el techo coa aromas y verdientes. Y sin embargo, lo sé, para comenzar, debo arrancarle y cuajo todas las raíces. Y no puedo albergo en mi ser, temores de soledad, de pequeños amores falsos. Jesús. Vuelo empecinadamente por el grande cielo. ¡Vuelo empecinadamente por las alcantarías! 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 Toledo. ¡Vuelo empecinadamente por las alcantarías! ¡Vuelo empecinadamente por las alcantarías! ¡Vuelo empecinadamente por las alcantarías! Confieso Muchas gracias Muchas gracias Vamos a hacer Bueno Para hacer bailar A los presentes Y a los Otros presentes Vamos a por ello Voy a Sí, perdón Voy a afilar un poquitín Vamos a hacer una canción Que es el título del disco Que dice Salta hacia el amor ¿Lo ves? Está mal Salta, corre Brincando hacia el amor Déjate caer Sin respirar Siquiera Sin pensar en el tiempo Sin fe Sin pensar en el tiempo Sin fe Salta, corre Brincando Case Si eres el título del disco Sinейств Sin pensar en el tiempo Sin fe Caíno, agítate con dulzura extrema Aúlla deja que el tiempo se persigne Avergonzado, enfrentado a tu danza vital Lejanía y zombarre Movimiento de aveo postro enloquecido Movimiento de aveo postro enloquecido Pai, pai, pai Pai, pai, pai Salta con el brincando hacia el amor Dejate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo sin fe Sin pensar en el tiempo sin fe Pai, pai, pai Pai, pai, pai Deja que la miseria te empape con su rola desgracia Que la vida y los cordes de la vida te dejen el ciego Y así sabiendo hace morir tranquilo Sin deberle a la vida Nada, ni a ningún dios extraño Nada, ni a espíritus modernos Día, ni a la carne Nada, nada, nada Salta con el brincando hacia el amor Dejate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo sin pensar en el tiempo sin fe Pai, pai, pai Pai, pai, pai Sin deudas Sin deudas Sin deudas Alborosado por el movimiento de los astros Abrazado por el movimiento de los astros Abrazado a cuanto amor se precie de moverse O volar Así sin nerviosismos o cálculos perfectos Así se muere y se vuelve a nacer Así se muere y se vuelve a nacer Si es necesario Cada vez Todos los días Algunas noches Siempre Todos los días Algunas noches Siempre Pai, pai, pai Pai, pai, pai Salta con el brincando hacia el amor Dejate caer sin respirar siquiera Déjate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo sin fe Sin pensar en el tiempo sin fe Pai, pai, pai Pai, pai, pai Todos juntos Salta con el brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo sin fe Sin pensar en el tiempo sin fe Pai, pai, pai Pai, pai, pai Salta con el brincando hacia el amor ¡Bravo! Muchas gracias ¿Sabes cómo sigue el amor? ¿Tú ves la discoteca? Brincadoiro Entonces, ahora vamos a ver Vamos a hacer una canción en francés Qui s'intitule Je ne sais rien de la magie Je ne sais rien de la magie Vamos a ver Si poni en la magie El amor es la vida La magie La magia que transforma ma propia chair en ver Je ne sais rien de la magia La magia que transforma ma propia chair en ver En tombant à Madrid, fuyant ma patrie Plus qu'un chemin plat d'aventure J'ai choisi le chemin radieux impraticable de la poésie Où tout cesse d'être ce qu'il est Les noms propres sont aimants Et les sentiments, même violents, finissent par rôner les mots Et les sentiments, même violents, finissent par rôner les mots Le ciel pour la poésie n'a pas de contenu Il n'a que quatre lettres et c'est bien Quand l'aventure a besoin pour continuer d'amour De deux syllabes Où tout cesse d'être ce qu'il est Les noms propres sont aimants Et les sentiments, même violents, finissent par rôner les mots Et les sentiments, même violents, finissent par rôner les mots Finissent par rôner les mots A l'aventure, même violents, finissent par rôner les mots Błum błum, bум b Бог Bon, vamos a... Vamos a hacer una canción muy alegre Muy alegre que se titula Soy Casi-Feliz Venga... Soy casi feliz, canción desesperada y festejo en otoño como a mí se me encanta. Pondré sobre la mesa en lugar de comida, amables sugerencias para no engorrar y alcoholes ni una gota tal vez para brindar y la María será nuestro único veneno. Y la María será nuestro único veneno. Soy casi feliz, canción desesperada y festejo en otoño como a mí se me encanta. Desde que fumó María ya no padezco de artritis, ni de largas digestiones, ni de angustia cuando sueño. Soy como un enamorado que le conversa una flor, pidiéndole mirarnos en el campo del amor. Pidiéndole mirarnos en el campo del amor. Soy casi feliz, canción desesperada y festejo en otoño como a mí se me encanta. Ella no dice nada pero me mira diciendo, si alguien convoca la presencia del amor. Es el amor y no llorice la pequeña flor, el que sostiene y dirige los milagros del amor. Soy casi feliz, canción desesperada y festejo en otoño como a mí se me encanta. Y porque yo estoy contigo si tú nada me darás, en verdad nada daré pero algo limpiaré. Destaparé en tus ojos y en tus ojos pondré luz. Y el milagro de tu piel estaría de tu amante. Soy casi feliz, canción desesperada y festejo en otoño como a mí se me encanta. Soy casi feliz, canción desesperada y festejo en otoño como a mí se me encanta. Soy casi feliz. Soy casi feliz. ¡Viva la Francia! ¡Viva la Francia! Y casi feliz, canción desesperada y festejo en otoño como a mí se me encanta. Y casi huiría, vivía encadenando. Y casi muero contigo entre cadenas. Después fui levantando la cabeza Y un lazo de tristeza nos unía Busca entre las estrellas un trozo de tu cuerpo Busca entre las estrellas un trozo de tu cuerpo Y todo era luz Ser extranjero como vos Sin padre como vos Esperando en la próxima muerte Y muérete Ser extranjero como vos Sin padre como vos Esperando en la próxima muerte Mi muerte En medio de tus caridaciones Alto y fragante Tanto y fragante Con aquellos aromas Del humo y del jazmín Breve relato de tu infancia Busca entre las estrellas un trozo de tu cuerpo Busca entre las estrellas un trozo de tu cuerpo Y todo Y todo En luz Ser extranjero como vos Sin padre como vos Esperando en la próxima muerte, mi muerte, mi muerte, mi muerte. Ser extranjero como vos, sin padre como vos, esperando en la próxima muerte, mi muerte, mi muerte. Mi muerte, mi muerte. Menos uno, un poema de Miguel Oscar Melaza. Bueno, antes de terminar, para no terminar, para terminar con alegría, para terminar con alegría, vamos a hacer esa canción. Soy toda tuya. No me maltrates más, bésame un poco aquí. Mira mis labios desiertos para ti. Mira mis ojos brillando para ti. Todo mi amor es solo para ti. Todo mi amor es solo para ti. Acércate, deja de ser. Olvídate de tu niñez, donde el dolor reinaba y no me pegues más. Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez, donde el dolor reinaba y no me pegues más. Bésame aquí, tortúrame, tortúrame. Bésame aquí, aléjate. Mira mis labios desiertos para ti. Mira mis labios desiertos para ti. Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez, donde el dolor reinaba y no me pegues más. Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez, donde el dolor reinaba y no me pegues más. Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez, donde el dolor reinaba y no me pegues más. Soy toda tu niña. Muchas gracias. Y para terminar, porque vamos a tener que terminar, es una lástima, pero así son en la vida. Para volver a empezar. Para volver el sábado que viene. Y vamos a cantar ¿Qué harán conmigo? Un poema de Miguel Oscar Menaza. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Me escribirán postales, Don Juan Escán, donde el progreso se come los paisajes. Escribirán, acaso, grandes poemas. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Serán capaces de leer mis versos. Me olvidarán entre los desaparecidos. Me darán en un lugar anónimo entre los muertos. ¿Qué harán conmigo? Soy el muerto. Soy el muerto que escribe, el muerto que no vuelve, el peor de los muertos. Querida, ¿qué harán conmigo? Querida, ¿qué harán conmigo? Conmigo, que no quiero volver. Comigo, enamorado de la noche universal. Vengo de un sur soñado que ya no existe No tengo patria, ni religión, ni dioses Que harán con mis tambores de locura ¿Cómo apagarán el incendio de mi canto? ¿A quién le pedirán que condené? Tanta libertad Querida, ¿qué harán conmigo? Conmigo, que no quiero volver En comisiones sencillos quiero quedarme En mi casa, en Madrid En mis amores En mis amores Que harán conmigo Un poema de Víctor Oscar Benazal Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias Un sábado más aquí en el Teatrillo Grupo Cero En directo Para los que quieren participar, cercarse al Teatrillo Grupo Cero se tienen que poner en contacto con nosotros para conseguir un asiento Y para nosotros seguimos en esos conciertos internacionales en directo en Facebook Así que muchas gracias a todos Y seguimos el sábado que viene cantando los poemas de Miguel Oscar Benazal Un beso Un beso, muchas gracias Muchísimas gracias por acompañarnos Muchas gracias Y para no perderte ninguna de las emisiones en directo Dale me gusta, Grupo Cero Televisión Y te avisa cada vez que haya una nueva publicación Grupo Cero Televisión ¡Gracias!